¿Cuándo nacerá el bebé de Paolo Guerrero y Ana Paula, el cuarto hijo del futbolista? Paolo Guerrero y Ana Paula, con suerte, siguen disfrutando de su amor en Lima. La pareja fue captada divirtiéndose y tomando sol en la casa de playa que tiene el depredador en el sur de la capital. Las imágenes fueron difundidas por Amor y Fuego, donde resultaron que nunca se le vio a Guerrero y a su expareja Londra García Miró paseando en yate, pese a que tuvieron muchos años juntos. Rodrigo González se enteró cuando nacerá el cuarto hijo de Paolo Guerrero, fruto de su relación con Ana Paula, con suerte. ¿Qué bonito se pasea? Ya las náuseas ya pasaron porque eso es a los tres meses, ella ya tiene como cinco o seis meses. Según lo que tengo entendido, Ana Paula ya estaría trayendo a ese guerrerito al mundo en la última semana de marzo, aseguraron sus fuentes. ¿Alondra García Miró rompió en llanto tras esta dura noticia? ¿Fue por el embarazo de la novia de Paolo Guerrero? ¿Alondra García Miró ha compartido unos gratos momentos en sus historias de Instagram y hasta se mostró llorando de la felicidad? Pues resulta que dos de sus mejores amigas se convertirán en madres y ella no pudo con tanta emoción y empezó a llorar ante la increíble noticia. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita. ¡Nos vemos en el próximo video!